Con su permiso, Presidente, estimada y honorable Asamblea, ni porque es el aniversario del voto de la mujer, nos cumplen con lo que nos deben. Claro, nos deben ustedes que se dictaminen las acciones afirmativas en la Comisión de Gobernación que el Tribunal Electoral ya tuvo a bien aprobar y obligar a los partidos políticos para que hoy tuviéramos una Asamblea con una presencia histórica de mujeres. Eso falta, que se sesione la Comisión de Gobernación y está congelado por algunos compañeros, lo vuelvo a insistir, que son de izquierda y pidieron que se pospusiera la discusión y no por pegarle a los compañeros de izquierda porque todos estuvieron de acuerdo al final de posponer la discusión. Entonces, es una deuda que tienen con nosotros para festejarnos el 60 aniversario del voto de la mujer. Esas son las cosas que nosotros queremos decirles aquí en este Congreso de la Unión, en esta honorable Asamblea, que nos deben porque los discursos, tal y como escuchamos a la compañera, bueno no sé si la escucharon porque estos temas regularmente no les gusta escucharlos, escucharon a la compañera hablando precisamente de las cosas que se han propuesto en esta tribuna en detrimento de los derechos de nosotras, en lugar de darnos más posibilidades, no se empiezan a limitar. Compañeras y compañeros, diputados y diputadas, esta reforma que les pido que voten a favor, es una reforma que presentó el ex senador Manuel Velasco, hoy gobernador de Chiapas. Por eso la importancia para nosotros de venirles a convencer de que es una reforma no solamente importante sino indispensable, pero no sólo porque el compañero es del verde ecologista y la propuso, sino porque han venido durante estos días diversos funcionarios y funcionarias de la administración pública a rendir cuentas de lo que es el anexo 12, antes anexo 10, que se peleó para darle recursos a las instituciones para generar una nueva condición de cultura, de igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, lamentablemente, a pesar de que esta honorable asamblea ha tenido a bien aprobarle un recurso extraordinario a este rubro, no tenemos el impacto y los resultados que las mujeres deseamos que se tenga, y hombres y mujeres, porque muchos de los hombres nos apoyan, muchos compañeros, precisamente por eso podemos lograr las reformas, porque la mayoría de los congresos locales y federales son hombres y nos han apoyado, pero no tenemos esos resultados por estas deficiencias que hoy vamos a aprobar. Esta ley de igualdad entre mujeres y hombres le hace falta puntualizarse cosas como qué es la discriminación, la discriminación contra la mujer, y es una cuestión importantísima y fundamental que se ponga y se defina la ley. Otra cuestión que maneja esta reforma, qué significa la igualdad sustantiva. Muchos legisladores aquí en la Cámara de Diputados, aun cuando nosotros somos los responsables de reformar y crear las normas, no sabemos qué significa la igualdad sustantiva y no estaba definida en la norma. Otra cuestión importantísima, no me voy a nombrar tres porque son muchísimas, es que se establezca que en el sistema educativo se integre precisamente la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres, estos son cambios fundamentales compañeros y compañeras, porque a partir de estas definiciones en la norma, es como vamos a poder obligar a los gobiernos y sancionarlos como ya lo hacen en Nuevo León, que es el único Estado que lo hace así, sancionar a aquellos funcionarios que no estén cumpliendo con el gasto para que se pueda revisar y evaluar si hay verdaderamente una transformación en el concepto, en la cultura de la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, estas reformas, estas definiciones, estas cosas que hoy estamos discutiendo, son las que nos permiten tener las bases para tener una referencia de calificación respecto a lo que damos de gasto nosotros y la efectividad de lo que se hace en el Poder Ejecutivo. Por eso es tan fundamental poder votar a favor de estas reformas, por lo que a nombre de la fracción del Verde Ecologista, vengo a pedirles que toda esta Honorable Asamblea vote a favor de esta minuta que ya tiene desde el 2007 que se presentó la propuesta y que el Senado de la República tuvo a bien retomarla por las compañeras que allá están y enviarnos esta minuta que espero que sea votada hoy, por fin, pues se pueda seguir haciendo justicia justicia de género, justicia hacia las mujeres principalmente, que este sector es el que está siendo más beneficiado con estas reformas. Muchas gracias compañeras y compañeros.